Bienvenidos a otro de los videos del curso precálculo. En esta ocasión trataremos el tema de pendiente de una recta y ecuaciones de la recta. En temas anteriores hemos trabajado las ecuaciones y entre las ecuaciones que hemos estudiado están las ecuaciones lineales. Cuando graficamos estas ecuaciones vamos a obtener rectas. Y ahora vamos a analizar un poco qué nos pueden decir esas rectas cuando modelamos algunas situaciones. Entonces el primer término que debemos describir de una recta es la pendiente. Entonces una pendiente de una recta está midiendo la inclinación de esta. Y por ejemplo podemos tomarla como la rapidez con que sube o baja cuando pasamos de izquierda a derecha. Es decir, cuando nos movemos en el dominio ver cómo cambia esa elevación de la recta. Entonces la pendiente la podemos definir como la razón entre la elevación y el corrimiento. El corrimiento que yo hago en el eje de las abscisas y la elevación en el eje vertical o el eje Y. Entonces miremoslo gráficamente. Entonces el corrimiento. Entonces por ejemplo en la primera figura hay un escalador. Entonces a medida que me voy corriendo ahí también va a haber un cambio en la coordenada de elevación. Esto lo veríamos entonces como una pendiente positiva. Y el caso en el cual por ejemplo un esquiador va bajando una colina. Podemos ver que a medida que me voy corriendo en el eje X la elevación va disminuyendo. Entonces eso va a representar una pendiente negativa. Ahora miremos cómo calcular exactamente la pendiente de una recta. Entonces para ello supongamos que tenemos esta recta que mostramos. Donde tenemos cuatro puntos. Tenemos el punto A. El punto B. Con coordenadas X y Y. Y tenemos también los puntos A' y B'. Entonces primero vamos a hallar la pendiente para dos puntos. Los puntos A y B. Entonces tenemos que el corrimiento está en el eje X. Y ese corrimiento va a ser la diferencia entre el punto X2 menos X1. Y la elevación va a ser la diferencia entre el punto Y2 y el punto Y1 en el eje Y. Es decir que la ecuación para hallar la pendiente de una recta a fin de cuentas queda como M. M vamos a llamarla como la pendiente. Y va a ser igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Entonces esa es la pendiente de una recta y esa es la manera de calcularla. Miremos en esta gráfica como va cambiando el valor de las pendientes. Entonces centrémonos primero en las rectas de color rojo. Si nos movemos hacia la derecha vemos como cambia la inclinación de esta. Recuerden que la inclinación es precisamente el valor de la pendiente. Entonces a medida que nos movemos hacia la derecha va cambiando. Se va haciendo menor. Y para las azules si me muevo hacia la izquierda entonces van a ver que también disminuye. Entonces M igual 5. En este caso podemos ver que las rectas de color rojo son positivas porque a medida que me muevo o a medida que voy haciendo el corrimiento los valores son positivos. Mientras que las rectas azules a medida que me voy moviendo, que hay un corrimiento vemos que el valor es negativo. Entonces es una pendiente negativa y la roja es una pendiente positiva. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de cómo hallar la pendiente de una recta. Entonces supongamos que tenemos una recta que pasa por dos puntos. Esos puntos son el punto P y el punto Q. El punto P es 2,1 y el Q es 8,5. Entonces debemos aplicar nuestra ecuación. La ecuación es M igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Para ello entonces debemos escoger cuál será nuestro punto 2 y nuestro punto 1. supongamos que P es el punto 1 es decir que X1 en este caso sería 2 Y1 sería 1 y para el punto 2 tendremos que X2 es 8 y Y2 es 5. Si reemplazamos en nuestra ecuación entonces vamos a tener que nos va a quedar 5 menos 1 que va a ser la elevación la diferencia en la elevación y dividido 8 menos 2 que es el corrimiento. Haciendo estas operaciones tenemos que nos da 4 sextos simplificamos y vemos que la pendiente tiene un valor de 2 tercios. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 3 unidades que nos movemos en el eje X la recta sube 2. Sube 2 porque es positiva entonces por eso puedo asumir ese hecho. Bien, entonces con la pendiente yo lo que puedo lograr entonces es describir una ecuación la ecuación de la recta. Una forma de hacerlo es la forma punto pendiente para la ecuación de la recta en la cual la forma de la ecuación es la siguiente es Y menos Y1 igual a M que es la pendiente por X menos X1. Esa es la ecuación punto pendiente y si la vemos acá en la gráfica entonces tenemos dos puntos calculamos el corrimiento y la elevación con ello hallamos la pendiente y con ello yo podría entonces hallar la ecuación para cualquier punto de la recta. Entonces un ejemplo de ello entonces nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, menos 3 y que tiene pendiente menos un medio. Entonces para ello utilizamos la ecuación que acabamos de ver entonces el punto tenemos que en Y el Y es un 1 es menos 3 si lo colocamos en nuestra ecuación vamos a tener que es Y más 3 más por menos menos por menos da más igual a la pendiente que es menos un medio que nos la dan en el problema factor de X menos 1 entonces si aplicamos la ley distributiva acá en el paréntesis entonces vamos a tener que la ecuación entonces se nos va a convertir en menos un medio de X más un medio ahora si yo multiplico por 2 esa ecuación que acabé de encontrar voy a tener lo siguiente voy a tener que es 2Y más 6 igual a menos X más 1 ¿por qué multiplico por 2? multiplico por 2 para poder poner la ecuación en términos de coeficientes enteros es decir para quitarme el 2 que está en el denominador en ese caso entonces voy a tener que la ecuación acomodada es igual a X más 2Y más 5 y si lo igualo a 0 tendríamos entonces la ecuación que buscamos bien los espero en un próximo video donde seguiremos desarrollando más ejemplos de ecuaciones de la recta gracias chau 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 chau